Para la conmemoración de los 40 años del golpe de estado en Chile se han realizado una gran cantidad de actividades relacionadas a ella en distintos puntos del país, desde actos masivos hasta incluso pequeñas reuniones que sirven para recordar este episodio. Recuerdos que a más de uno lo han llevado a pensar en esa época, sin embargo también existe la duda de lo que ocurrió en el Valle de la Concagua para esa ficha histórica. Es por ello que quisimos averiguar qué sucedió exactamente el 11 de septiembre a nivel local. En este sentido, Abel Cortés, historiador de la zona, detalló datos poco conocidos de lo que ocurrió ese mismo día en diversos sectores industriales de los Andes y cómo afectó a la ciudadanía este hecho que aún divide al país. A nivel local, a diferencia de Santiago, efectivamente son distintas las situaciones que pasan. De hecho, había cierta normalidad, entre comillas, en la mañana del 11. Sin embargo, ya en la madrugada del día 10, o sea, en la madrugada del 11, perdón, ya se sintieron un despliegue de tropas, pero que vienen en dirección a Santiago, donde estaban los principales hechos de violencia o donde los militares iban a tomar el poder. Y por tanto se reforzó allá por un miedo que al final resultó fantasioso de que los cordones industriales iban a levantarse en armas. La gente se da cuenta, efectivamente, que había un golpe de Estado en Santiago y que comienza, ¿no es cierto?, a haber una serie de movimientos, por ejemplo, en la Oso. Ese día se estaban repartiendo, se iban a repartir las cajas de mercadería, porque venía el 18. Entonces la gente los mandan a la casa, los jefes, y van saliendo con sus cajas, respectivas cajas, y afuera se encuentran con algunos militares con bayonetas, ¿no es cierto?, y con fusiles, que lo hacen devolverse porque pensaban que podían ser armas. Además, esta conmemoración sirve para conocer los relatos de quienes lo vivenciaron de manera directa, quienes fueron encarcelados y torturados por una idea. Esa es la historia de don Hugo Leiva Leiva, quien siendo secretario del Partido Comunista en los Andes, al momento del golpe militar, fue detenido en esta ciudad y en San Felipe por cerca de cuatro años por una injusta acusación, la que según él se trataba de un revólver que nunca estuvo en su poder. Indudablemente esta fecha le trae muchos recuerdos y dolor a su cabeza, sobre todo cuando ves que el tiempo avanza de manera vertiginosa, pero las imágenes se mantienen latentes por todo lo que sufrió tan solo por una idea de una vida mejor. Yo me formé de niño dentro de la cosa política, en la Junta Comunista, entonces uno cuando es joven ve la cosa muy distinta a cuando uno ya está con la tranquilidad de los años. Y eso a nosotros nos hace tener un cambio de cuando las cosas no se dan, pensamos diferente después. Y esa es la forma que uno tiene de decir dónde está el error o dónde está lo verdadero. Sin duda el Valle de la Concagua guarda muchas historias con relación a lo que fue el golpe militar, muchas que no se conocen aún y muchas que se están por conocer. Son relatos de dos personas que directa o indirectamente tienen relación con lo ocurrido ese 11 de septiembre de 1973, fecha que cambió la historia del país. Son relatos de dos personas que directa o indirectamente tienen relación con lo que es el tiempo 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 que se ha el tiempo que es 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 el tiempo